Hola a todos, mi nombre es Cesar y bienvenidos a Cesar Plays For You. En este video voy a hablar sobre mi nuevo canal de YouTube. Así es, tras haberme pedido muchas veces que subiera videos en español, he decidido crear un nuevo canal donde subiré videos de The Division en español. Y si me interesa algún otro juego, también lo subiré. Creo que esta es la mejor decisión, ya que así voy a poder tener en un canal un público que habla inglés y otro en español. A lo mejor hay gente que se suscribe a los dos canales, sin importar el idioma, lo cual me parecería increíble, ya que eso demuestra un gran apoyo de vuestra parte, que agradezco muchísimo. Aquí debajo en la descripción podréis ver el link del nuevo canal, donde ya podréis ver el primer video. Espero que os haya encantado esta gran noticia, y recordad chicos, Cesar, Plays For You. Nos vemos en el nuevo canal.